¡Vamos! ¿Por qué no la pateamos? Tranquilo, Chino, tranquilo Tranquilo, Chino, tranquilo Jaja Gracias. 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 Amigos. Gracias. De nada. Meninas, nudo. Gracias. ¡Muy buenas! ¡Listo... Trae, 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 trae Sí, 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 se le cayó para atrás Se le cayó para atrás, sí Está filmado ¡Mudo, tirate! ¡Buena, gallo! Se cayó para atrás Saluda Se cayó para atrás, después la apoyó Cuena de rojo, como todos los coaches ¡Marapalomas, mundial! ¡Viva, Luquita! ¡Dale, dale! ¡Buenas, Galito! ¡Buenas, Galito! ¡Vamos, Alci! ¡Vamos, Alci! ¡Vamos, Alci! ¡Adelante, Mosco! ¡Vamos, Alci! ¿Qué estamos haciendo? La concha de lora. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estado bien, muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Hace cuánto? ¡Gracias! ¿Viste quién está jugando, Fran? ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Corramos! Estoy mirando a ver qué pasa. ¡Dale! ¡Mato! ¡Mucha cabra! ¡No te vayas aquear! eso es una joya ah, pero ahí ya va pero veo algo para abrir en un instante jajaja que hiciste nunca hicimos el trencito para patear lo que pasa es que no 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 No, no, salí y le tiró porque no le hagan. No, 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 salí y le tiró. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale, para el rique! ¡Bien fe! ¡Bien fe! ¡Vale, que va a hacer unas ceremonias, ya sabemos! La Marisa No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima. No sé si es la mínima, si es la mínima. ¡Gracias! 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 ¡Inhalo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Cacado! ¡No! ¡No! ¡No con uno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿A cuántos fue la amarilla? ¡Gracias! ¡Ya entra! ¡Cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! Chino, ¡paciencia! ¡Paciencia! ¡Gracias! 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 Concha de la logra, mirá los penales que hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la nave, Che! ¡Se puede dar vueltas! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, cuantos! ¡Una, cuantos! ¡Vamos, cuantos! ¡Vamos, huecos! ¡De buena! ¡De buena! ¡A la mar! ¡De buena! ¡Qué ruido! ¡Gracias! 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 ¡Ahora te demoras chino la puta madre! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el de Castro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ritmo, ritmo, chino, dale! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ritmo, ritmo, 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 ritmo ¡Gracias! 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 ¡La camsillonera! ¡gt het съelero! ¡No cómo lo tiras! ¡Gracias! ¡Y la ventaja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué culo! ¡Ah, mierda! ¡Qué culo! ¡Vamos! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!